Que me hables de David y luego hables que el escribo es un insulto A todas las veces que rapeamos juntos En competencias, viajes que fuimos por todo el mundo Pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo Y te das cuenta como lo rompo No importa si no ataco, no importa si no respondo No importa si es que no salí al barrio del fondo No importa, la cosa es que salí que no me escondo Igual yo fui a competir hasta el fondo A Comas, Wacho, hasta San Juan, hasta Tocongo Soy el mejor rapero, sin ser del barrio hondo No hice al revés, si hasta ya tu es palabra diptongo Bongo por bombo, bombo por bongo Hasta este minuto se me queda corto Tú sabes que merezco el campeonato pronto Por los momentos buenos y por cuando toque fondo O en las inter, o en algún evento En los que yo no pude dar mi 100% Pero el rap para mi es un sentimiento Al que lo vea como deporte, lo deporto de su asiento ¡No!